Y antes de irnos, para toda mi gente de Paraguay, esto que dice... ¡Hala! ¡Uy! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos a terminar muy de eso! ¡Esto es prohíba! ¡Oh, oh! ¡Yita! Paraguay Rubis y Salinas, en vivo Areco, cuatro puñal, un distinto pelo, bebé Eteí, morena y té, iñacaranguesa y yo La banca y abupú, la rieña y pidesa y La rubia, cato y pipí, moriaco, cartaza y pucú Hay cosas taber ahí, y un momento onda puta ve Oga guapa en la nieve, imba, embo, cero, yejú Lo que es la caracú, naje, tuve, ya va, bebe A de bema, bema, se ve, aperitivo, muy guú ¡Oh, oh! ¡Yita Paraguay! ¡Así me gusta! ¡Yayelo, quí, quiero, nuestro! ¡Yayelo! ¡Yayelo, quí, quiero, nuestro! ¡Yayelo, quí, quiero, nuestro! La viro, el viro, la caré, oye, yendo pa' barejar Apega pase a janda y cactuía y el globo Yo fui rupe, agüereco, y ronde hueva, pendeja Ape se pilla la vieja, va, y cuepe, ma' que esa Menos mal, coi, formidables, sentiré, gente lo beba La blanca, la iguena, beba, vino ahí, pese y un pan La morena, capuitán Se fue potija, reaborbe Se fue con el corredorbe ¡Ay, me teme, me teme, ceratá! ¡Oh, oh! ¡Yita Paraguay, eh! ¡Eso es! ¡Eso es lo mejor de Paraguay! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Oh, esa verdad! La trigueña, no mata, y anda, y posezco, cojota La pala era muy cuota, coreano, pero debe pa' La rubiña, compreta, o veru y cuareonita O bucurso, suba, rebombita, ja, o peba se sujeta Alambre, ja, ye, cuya, acu, ja, pendejo, soa O pece, deje, la y coa, ay, me teme, añe, jundi A ganar más plata a mí Amo un poco y a jave Cojana, yo, ay, agua, ve, agua, ve ¡Ja, ja, ja! La gente allá del fondo, a ver, a ver, la manita viene arriba Añe, sentí Gracias, gracias por esos aplausos Gracias por ese cariño